¿Qué pasa, peña? Buah, mira, cualquiera se mete a hacer un café aquí. Mira cómo está todo. Hostia puta. Y encima está nevando aún, eh. Joder. Ya me lo dijeron, eh. Hoy estoy en lo de las vaquitas, pero ya lo dijeron, pero joder. Buah. Y nada, a ver si puedo salir de aquí hoy, porque macho... Mira cómo está todo, tío. Nada, mira, lo de la carretera lo van quitando, pero... No sé si veis la nieve que va cayendo aún. Nada, me he salido a fumar aquí, pero... Que no fuméis, eh. Y nada, me estoy dando de lado aquí, colega. Bueno, por nada, vamos a empezar bien el año, tío. La puta nieve, macho. Mira, hoy que vio el tanto las mesas llenas, eh. Hostia puta. Bueno, pues nada, espero que estéis todos bien. Y a veces hacemos un billete con música, eh. Estos días que, bueno, llevo una resaca hoy. Bah, estoy... Estoy a un malo que lo pillé, luego lo dejé para... Eh, para beber, para fin de año y para reyes y todo ya. Y luego me volví a medicar. Y como estamos así con la gripe, no sé qué coño pille. Gripe o resfriado el virus o yo qué sé. Pero bueno, aún estoy así, así. Y... Bueno, pues nada. Estaba almorzando y nada, me voy pa'l curro. Nada, ese para de nevar. Y al menos he podido llegar. Pero bueno, que vaya tela macho, oye. Venga, pues nada, peña, que un abrazaco, eh. Que ya iremos hablando, ¿vale? Venga, un saludaco.